Este mensaje va para la Presidenta del Perú, Señora Dina Boluarte Segarra. Señora, le habla un joven ayacuchano para decirle qué pena que esté pasando en su departamento de Andahuayla, Zapurímac, de donde usted vino, de Chalhuancá, esté pasando este trágico momento, que por culpa de ustedes, e incluso hayan fallecido jóvenes. Ellos no se sienten dignos, los apurimeños no se sienten dignos de ustedes, menos de ustedes, Señora Presidenta, no son dignos que usted sea Presidenta del Perú. Y qué pena usted le dé a espalda a su pueblo. Pide adelanto de elecciones por el bien de su pueblo, pueblo de Apurímac, Chalhuancá, que le dio regocijo desde pequeña. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya te has olvidado de poner sombreros? ¿Que ya te sacaste ya la falda y te has puesto por pantalón? ¿Y ahora estás a favor de los grandes? ¿Te has olvidado de tus paisanos, de nuestros hermanos provincianos, ayacuchanos, huancabelicanos, apurimeños, cusqueños? ¿Y ahora estás con los grandes y estás olvidado? Pide adelanto de elecciones para que se vayan todos, porque nadie nos representa. Es una pena lo que está pasando a su pueblo de Apurímac, de donde usted nació. Si usted no pide adelanto de elecciones, el pueblo lo va a sacar. Este 13, martes 13 de diciembre, haremos paro indefinido. Qué pena, qué lástima, usted no es bienvenido en su pueblo. Mientras su pueblo está en medio de sangre, de llanto, sufrimiento, y usted ahí está con los grandes, ¿no? Sinvergüenza es usted. Pide adelanto de elecciones. Yo le pido a todos mis hermanos de todo el Perú, nos unamos y saquemos. Porque nosotros hemos elegido a Pedro Castillo para que sea nuestro representante durante cinco años, no a ustedes. Ustedes son unos parásitos para este Perú, para este hermoso país, Perú, que ustedes lo están poniendo en desgracia. Compartan compañeros, compartan amigos, compartan paisanos, este mensaje que llegue a la señora Dina Boluarte. Por amor, a nuestro departamento de Apurímac y a todos los departamentos del Perú. Por amor, a nuestro departamento de Apurímac y a todos los departamentos del Perú.